de esta caja con tarjetas coleccionables de star wars más que nada de la serie de obi wan kenobi así que vamos a hacerle el unboxing muy bien pues aquí tenemos esta cajita de trading cards de star wars obi wan kenobi como mencioné antes de la marca tops ésta las compramos en amazon y estaba en dos cincuenta o sea estaba en oferta y obviamente no manches que chulada obviamente la adquirimos y aquí está trae cuantos paquetes trae tres diez paquetes con seis tarjetas cada uno que también viene una carta conmemorativa o en un patch más que nada y en la caja o sea no en cada paquete pero según entiendo pero pues vamos a abrirlo bueno como pudieron ver llegó dañadita por parte de amazon de hecho llegó es lo malo de comprar en amazon eeuu porque de repente te llegan las cosas en paquetes como bolsa más o menos algo o sea no encaja a eso me quiero referir pero pues vamos a abrirla es de acá arriba creo sí que chulada ya extrañábamos tarjetitas en el canal y que mejor que sean de star wars pero bueno es todo lo que trae y aquí está el sobrecito que todos son iguales vamos a enseñarlo es la escena de esta serie que es obi-wan contra darth vader mira qué chulada esa escena esa pelea está muy muy buena creo que es lo mejor de la serie obviamente por la parte de atrás pues vienen especificaciones y demás seis tarjetas cada paquetito pero pues vamos a empezar trataré de no dañarlo pero si no una disculpa traigo las manos medio curiosas pero ahora sí creo que uno abre bien increíble vamos a abrir lo normal primeramente bueno este wey que salió en eternos no me acuerdo cómo se llamaba en la serie miren así como viene en la parte de atrás está chida en las tarjetas están chidas el diseño más que nada pero son fotografías aquí el papá de lea por la parte de atrás ve el organa uuuh esta escena de obi-wan se ve chida en la tarjeta las piedras cuando las levanta por la parte de atrás viene una descripción de la escena o del personaje por aquí una tarjeta heroes colan roken este no me acuerdo la verdad de la serie ya no me acuerdo no me acuerdo cuáles son los personajes o qué hacían también aquí tenemos un concept art o se ve chido ok y a bueno todavía nos falta una a por la parte de atrás viene aquí son no creo que no dice capítulo 4 dice otra vez este wey haya o haya ok y es todos es todo de este paquetito ahorita las divido como quiera vamos con el segundo paquete de esta cajita muy bien aquí tenemos a obi-wan otra vez te imaginas que venga iban mcgregor algún día a la mole o algún por la combe no creo pero a la mole y que firme una de estas tarjetas que chula estaría bien chido muy bien aquí tenemos la derrota de que no vi me gusta el color vamos a ver por la parte de atrás ver un lars una heroína a por la parte de atrás droide muy bien aquí tenemos a la familia de lea y aquí tenemos al inquisidor al gran inquisidor que se fue muy rápido en la serie la verdad bueno no rápido pero a lo mejor tuve una muerte muy rara algo que no se esperaba vamos a ver de dar vader y y está que chulada muy bien de aquí lo especial es el patch creo que es lo que más se gusta se busca más bien lea de niña que la verdad me tomó un plato en alguna ocasión de la serie aquí tenemos la fortaleza secreta de los inquisidores la e heroes a la que le dan un balazo me acuerdo en una escena creo creo que le dan un balazo y se cae medio curioso un concept art uo este se ve chido y aquí tenemos otra de dar vader contra arriba uy vamos a continuar con el tercer sobre creo o cuarto no me acuerdo ya ya perdí la cuenta la verdad una disculpa vamos a ver ah salió el tío de el tío de este de look ok aquí tenemos a la tía y estas son paralels ya me me dijo mi hermano que son paralels mira nada más esta imagen que chulada esta es purple paralels yo creo aquí está la oh salió un mosquito una algo ahí curioso ah mira aquí está el tío de look también que sale en warriors aquí está Owen Lars la descripción vamos a ir separando heroes aquí tengo un desmayer la inquisidora Darth Vader and the inquisitors ah es la fourth sister esta esta chida la tarjeta eh el diseño te pasaste de vida wey que bonito patch bueno excepto por los dos personajes de ahí pero el diseño es a lo que me refiero el arte esta muy bonito no que chulada ay bueno ya salió aquí en la tercera en el tercer sobre creo y ya sentí algo gruesesito al abrirlo que belleza no 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 que chulada wey aquí tenemos a leah y obiwan y al tío owen también al buen owen no no que chulada que chulada es que está muy muy bonita la tarjeta bueno el patch vamos a seguirle no este si lo abrí del asco bueno aquí tenemos el clone trooper uy blue paralel de anakin wey ahí ya si podemos ver los añitos que tiene verdad aquí tenemos otro héroe a bale organa el papá de leah vamos a ponerlo por acá uuuu este también está chido el arte los personajes probablemente no tanto pero también se ve se ve chido vamos a ver dejarla por acá droide one jack y y y aquí tenemos a dar beider como q así de que en la cápsula bueno en justicia podría llamarse cápsulos vamos a ver qué más nos sale por acá bueno el quinto hermano que más los inquisidores la estrategia está con la arriba esa la tercera hermana de Porsche troopers otra blue paralel la princesa lea aquí creatures and aliens creatures and aliens really crico a la bestia lo va a tener bien cricoso increíble vamos a ponerla por acá y aquí tenemos a este obi wan kenobi vamos por otra ya casi se nos acaban quedan después de esta quedan tres tres paquetes vamos a ver obi wan kenobi jedi master otra esta es blue paralel también obi wan kenobi in the vacta tank voy a dejarla por aquí look miren nos salió un look de niño ok como héroe es que esta el diseño de esta tarjeta o el arte está muy chido me gusta esta por acá lea y su papá pues charlando más que nada obi wan ok un papaya de celaya a ver si también después traemos una de la cajita de dar vader que abrimos la otra vez en un short creo que fue esta también está bien chida esta imagen ya con el casco roto dar vader hay el diablo visions of anakin anakin blue paralel del cabeza de p ahí está uff esta que te la firme evan mcgregor no estaría hermoso heroes creators and aliens e e o pie e o pie por acá por acá y estos dos compadres bueno la morra y el vato vamos por la penúltima vamos a ver que nos sale ahí ahí está e you can escape him obi wan ok nada amenazante la verdad la princesa impresionada o una blue paralel de luke skywalker vamos a dejarla por aquí heroes wow de ella no me acuerdo la verdad vamos a dejarla por ahí concept art ok esta creo que no la separe showdown showdown with the dark lord ahí está dar vader contra eh riva vamos a ver que nos sale no hombre es que abrir tarjetas es una chulada raza mira aquí uy esta es la primera repetida apenas en el último sobre nos salió una repetida también es no me digas eso esta también es repetida o nos salió en blue paralel no me acuerdo pero vamos a dejarla como repetida aquí está una blue paralel otra vez de la batalla esta chida vamos a dejarla por aquí creators and aliens threat guard bulk ok se me pillo este wey y aquí tenemos a la cuarta hermana endaiju muy bien vamos a hacer un pequeño recuento de las más especiales de esta colección que son las paralel obviamente aquí también tenemos la pelea esta que no nos salió ninguna repetida ya ya me acordé que esta es la la que nos salió pero ahora en paralel la blue también aquí de la pelea una blue de skywalker de luke este wey de obi-wan de riva de anakin ay la pesqué de obi-wan también levantando piedra y de la fortaleza por este lado tenemos o sea no ponle que los personajes x pero me gustó la forma bueno el arte que tiene es como más original que fotografías de las demás aquí tenemos esta y esta por este lado muy buenas tarjetas y obviamente el patch que chulada es que ese Darth Vader se ve muy chido la neta bueno pues esto ha sido todo por hoy espero que lo hayan disfrutado compartan este vídeo con alguien que le gusten las tarjetas de star wars o de tops y si les agradó este vídeo dejen su like y un comentario sobre que opinan de estas tarjetas que la verdad en lo personal me gustaron muchísimo y a ver si ya después conseguimos de otra wey pero pues nada hasta la próxima nos vemos ¡Gracias!